Hola Hola Cinco, cuatro, tres, dos, uno Primera ronda, captura el objetivo Sánate Atrás No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¿Escuchas de eso? ¡No! ¡No!! ¡Nooo! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Tengo en la mira Muerte doble Muchos blancos en el área Funtosión 0 a 1 Cuando la misión comience, no quiero ver más payasadas ¡Muy bien! Ah No No ¡Puede que no son los dos! ¡No los dosos! ¡No los tres de los dos! ¡Señor de la tierra! ¡Escuso de la tierra! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso está mucho mejor! ¡A gol para todos los tíos! ¡¡Baila con este! ¡Te tengo en la mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Baila con él! ¡A mover ese cuerpo! ¡Te tengo en la mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me das! ¡Me estoy sobrecargando! ¡Ah! ¡Qué temazo! ¿El potenciador de salud? Se puede ver. ¡Velocidad! ¡No! ¡Necesito sanación! ¡No! ¡Necesito sanación! ¡Sí! ¡Este! ¡Este es el objetivo! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡El poder! ¡El poder! ¡Miricomitivo! ¡Un poco de ayuda! ¡Ah! ¡Va a escuela! ¡Gracias! ¡Montravedad! ¡Eso me está bien! ¡Seu cobró! ¡No! ¡No! ¡Miricomitivo! ¡Este es uno de los fracos! ¡Dande de su cobrador! ¡Esto es el respaldo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!